Música Hoy nos estamos manifestando en el kilómetro cero por la falta de respuesta del gobierno a los pedidos que hemos hecho en paritarias pidiendo un aumento de emergencia de 40.000 pesos para el mes ahora fin de mes y que se prolongue en el tiempo ya que los trabajadores no llegan a fin de mes Recordemos que nosotros firmamos paritaria en marzo y bueno el espiral inflacionario que hay actualmente en el país nos ha comido el salario Este acuerdo paritario tenía dos cláusulas de revisión las cuales una la hemos ejercido y ahora por eso estamos en la calle en donde bueno el gobierno que es lo que hace quiere adelantar la última cuota del acuerdo que ya está homologado y es ley ahora a julio cosa que es completamente irregular e ilegal porque es algo que ya está conquistado por eso estamos pidiendo más salario para los trabajadores no es más que pagar el alquiler y comprar un par de zapatillas para los hijos que es lo mínimo que se puede pedir además de otros reclamos que se han hecho y tampoco han tenido respuesta como el pase a planta de los compañeros la antigüedad de los contratados y las recategorizaciones de todas aquellas personas que están cumpliendo una función específica y no se la pagan además de las condiciones laborales de las distintas reparticiones no están como deben ser de hecho hemos estado haciendo asambleas en distintas reparticiones acá en San Rafael como en ATM en OSEP en donde no poseen calefacción y a esta altura del año se hace muy difícil trabajar las instalaciones eléctricas no soportan digamos el consumo para sostener un sistema informático como corresponde y para atender al público trabajadores de realidad que están en las rutas con la inclemencia del tiempo y no tienen los uniformes que corresponden y no llegan a fin de mes por eso hoy estamos en la calle hoy es el día del trabajador estatal el 27 de junio mandarles un saludo a todos los trabajadores de acá de la provincia y del país compañeros nuestros y bueno todos los trabajadores estatales provinciales estamos en estado de asamblea movilización y retención de servicios permanente hasta el día jueves en donde vamos a realizar una huelga provincial esperando respuesta por supuesto muchas gracias sobre gracias estamos a todos еч